y los invito a que nos den su respuesta aquí en el chat. Yo soy Wilson Vargas, como lo decía Olguita, tengo 35 años, soy administrador de empresas, tengo una maestría en gestión de proyectos y durante toda mi vida trabajé en el sector financiero durante 15, 16 años aproximadamente. Entré muy joven a trabajar con permiso del Ministerio de Trabajo y bueno, cuando somos empleados la pasamos muy bueno. Uno, si nos enganchamos en una buena empresa vamos a vivir sabroso pero siempre vamos a estar condicionados a dos cosas, el tiempo de nuestra empresa a la cual estamos prestando el servicio y dos, que no es nuestro. Así que en cualquier momento nuestro futuro depende directamente de esta empresa que nos tenga contratados. Y así pasó conmigo, normalmente conocemos el proceso de reestructuración y en esa reestructuración salí yo y empezamos a emprender con mi esposa. Decidimos, ella sigue en el sector financiero y decidimos empezar a buscar ese plan B y esa opción B que nos permitiera generar buenos ingresos, seguir fortaleciendo nuestro flujo de caja y poder llegar a buscar esa opción y ese sueño que tenemos de ser padres presentes para estar todo el tiempo en nuestra casa pendiente de nuestra hija que tenemos en este momento, María Bajo, que tiene cuatro años y de los hijos que el Señor nos quiera traer y nos quiera regalar. Entonces, ese soy yo, una pequeña presentación de quién soy. Llevo y tengo la oportunidad de estar hace diez, nueve meses en Oriframe y bueno, con esta oportunidad nos ha ido demasiado, demasiado bien y les queremos compartir el flujo de caja en medio de la pandemia. Entonces, nosotros podemos estar así, podemos estar corriendo ya el virus muchos por desconocimiento, porque nos dejamos llenar la cabeza de lo que aparece en noticias, en redes sociales, que dijo un médico, que hubo una investigación, mil cosas y estamos corriendo detrás del dinero, porque pues claramente todo este confinamiento ha generado económicamente a nivel mundial un cambio bastante brusco. Pero también es importante ver que en medio de una crisis siempre están las mejores oportunidades para crecer, para desarrollarse y estar en el top a nivel económico para generar buenos ingresos y para desarrollar nuevas oportunidades en nuestra vida. Entonces, quiero iniciar luego la pregunta que les hacía con este video que les comparto en este momento. Escuchen, ya sé que ha habido algunos rumores recientes de que el banco ya no va a financiarnos, así que he venido a poner los rumores a un lado. Todo es cierto. ¿Hablando de fondos? No tenemos fondos. Así que, ¿cómo llegaremos a la luna? La respuesta es clara. No iremos. Estamos acabados. Así que, tal vez sea un buen momento para buscar otras opciones laborales. Lo sé, yo ya preparé mi currículum y les sugiero que lo hagan todos ustedes. ¿Qué quieran? No ven que estoy a mitad de una platica motivacional. No ven que estoy a mitad de una pagina. Bueno, quiero por favor que me confirmen por chat si me están escuchando bien antes de continuar. Qué pena. Y aquí la pregunta es, en un momento de crisis, en una situación difícil, ¿cómo estamos? ¿Estamos como gurú? ¿Conformistas? ¿Sin aspiraciones? ¿Resignados? ¿Qué está pasando con nosotros? Debemos ser conscientes, claramente, de nuestra realidad. Eso es importante. ¿Cómo estamos en el hoy? ¿Cuál es nuestra realidad? Hoy puntualmente estamos hablando de nuestro flujo de caja, nuestra casa, nuestro hogar. Pero es en todo en la vida que debemos tener presente. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestras finanzas? Y debemos ver cómo cumplimos nuestros sueños, porque ese es el objetivo. No debemos de renunciar a ellos. Entonces, en esa realidad que estamos hoy, ¿cómo estamos siendo? ¿Damos esa charla motivacional que estaba dando gurú ahí a su equipo? O tal vez vemos la posibilidad de la dificultad y encontramos una solución a los problemas, como decimos en nuestro agot popular colombiano, le buscamos la comba al palo, no nos dejamos derrotar y empezamos a mirar qué vamos a hacer. Y aquí la primera pregunta que empiezo a compartir con ustedes es, ¿cómo están las finanzas dentro de mi hogar? ¿Cómo las estoy administrando? Y quiero invitarlos a que se hagan esa pregunta a ustedes. Si no la habían hecho, es un buen momento para hacerla. Si alguien en el chat nos quiere compartir algún mensaje de cómo lo está haciendo, quiere compartir de pronto unas buenas prácticas, bienvenido. Ese es el objetivo de este espacio, que revisemos qué estamos haciendo nosotros. ¿Cómo estamos manejando nuestras finanzas en nuestro hogar? Si realmente las estamos administrando, si estamos teniendo mayordomía sobre ellas, o realmente lo estamos haciendo de una forma mecánica en la cual no somos conscientes de cómo lo estamos haciendo, de qué estamos haciendo. Y hay varios conceptos que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Esto muchas veces nosotros lo podemos ver en una palabra como ahorro, ingreso, flujo de caja, ingreso, un tema muy financiero. Un tema que solo aplica para quienes conocemos del sector financiero, para grandes empresarios, para contadores, pero no, realmente son conceptos muy sencillos que podemos aplicar a nuestra casa, a nuestro hogar, en nuestra economía y vamos a ver cómo nos van a funcionar, cómo nos van a ahorrar y nos van a permitir tener una organización en nuestra economía familiar. Gastos hormiga. Me gustaría saber si ustedes saben qué significan los gastos hormigas, si tienen idea de ello o por lo menos qué piensan de esa palabra. Agrippina nos comparte acá que está llevando presupuesto mensual de su salario y su distribución, eso es fundamental y es muy bueno que tengamos ese presupuesto claro lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Entonces, los invito a que me cuenten si saben qué es un gasto hormiga o si lo han escuchado alguna vez y si no, ¿qué piensan que es un gasto hormiga? Ok, pequeñas compras que no son los necesarios, cosas pequeñas que no son permanentes, gastos pequeños, de acuerdo. Mercedes que no sabe qué son los gastos hormiga. Listo. Los gastos hormiga son esos pequeños gastos que nosotros tenemos frecuentemente que se vuelven inconscientes y nos van acabando el dinero sin darnos cuenta. Un ejemplo. Y esto es el ejemplo de una hormiguita que va poco a poco y va cogiendo una cosita, se la va llevando y termina desocupando un lugar. Si hablamos de un cubo de azúcar, entonces ellas van en su grupo y van tomando de a poquito, se lo van llevando hasta que desaparece el cubo de azúcar. Así pasa con nuestras finanzas. Entonces ese gasto hormiga es de pronto un cafecito, un chocolate, un heladito, cositas que nosotros no necesitamos, que vemos que no son, cuando nosotros vamos a hacer la compra consideramos pues que eso no es, no implica, no es mayor gasto, lo terminamos comprando y finalmente vemos que termina siendo un gasto importante y muchas veces puede ser el gasto más alto en nuestro mes y nosotros nos hemos dado cuenta y es el que más afecta nuestro flujo de caja. En algún momento de mi vida, para dejarlo solo como ejemplo, hace muchos años yo comía mucho dulce y también fumaba, tenía ese mal hábito y en el día podía comer no sé qué cantidad de chocolate porque me encantaba el chocolate y no sé cuántos cigarrillos me podía fumar al día. Pero era como el tan mecánico que uno iba y lo hacía, lo compraba y no se daba cuenta. En un momento de mi vida me senté a pensar qué era lo que estaba haciendo con mis ingresos, empecé a mirar y me di cuenta que la cantidad que me estaba gastando de dinero en cigarrillos era impresionante a nivel mensual, aparte del daño que me estaba haciendo en salud, que eso es lo peor más que el dinero. Entonces, uno empieza a ver eso, empieza a ver esos gastos hormiga, el gustico que uno se quiere dar, que de pronto no es necesario, pero uno se lo quiere dar y se vuelve frecuente y se vuelve recurrente. Entonces, debemos estar muy pendientes de esos gastos hormiga para que no afecten nuestros flujos de caja. Continuamos con una palabra que el Señor nos da, que dice que en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Y esto es muy bonito porque en nuestro hogar con Carolina, con mi esposa, nosotros llevamos un modelo de hogar cristocéntrico y siempre basamos nuestras cosas en la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor uno encuentra muchos, muchos mensajes, muchas instrucciones que nos da Dios de cómo manejar nuestras finanzas y cómo tener una sana mayordomía. Pero este versículo a mí me encanta, porque nosotros debemos aprender a ser sabios, debemos aprender a ser sabios en manejar nuestros recursos y no ser necios para que despilfarremos nuestro dinero, para que se nos pierda. O sea, que pase eso, que a uno le llega la quincena para quienes son empleados en este momento, les llega su salario el 15, a las 3 de la tarde y a las 5 ya no tienen nada porque todo lo pagaron en deudas o se les fue y no saben cómo, porque eso es muy común. Y me gustaría también que nos comentaran acá en el chat si ha pasado eso, que llega el dinero como cuando a veces uno dice uy, me llevo un billete de 10 mil pesos y no sé, se desapareció en un segundo. ¿Por qué? Eso pasa cuando no tenemos una buena mayordomía, cuando no estamos administrando adecuadamente nuestro recurso. Y el flujo de caja, como en toda compañía, es súper necesario en nuestro hogar. Nuestro hogar también puede ser una empresa, haciendo la comparación claramente. Y nosotros debemos ser organizados en ello. Así como somos organizados en temas básicos de nuestra casa, en el orden, en pagar los servicios, en asignar tareas a nuestros hijos o nosotros para hacer, también debe pasar con nuestro flujo de caja. ¿Y quiénes intervienen en las finanzas de nuestro hogar? Para quienes son solteros y viven solos, pues son ellos solos y deben revisar cómo lo hacen. Pero para quienes viven con sus padres, ¿cómo están las finanzas de ese hogar? ¿Cómo la manejan? Si están entre ellos con sus padres o están independientes y aportan algo a sus padres. Y para quienes somos casados, las finanzas de nuestro hogar dependen directamente y quienes intervienen del esposo y la esposa. Indiferentemente de la situación, indiferente de cómo se encuentra el momento, si uno trabaja y el otro no, si los dos trabajan, si uno gana más que el otro, las finanzas del hogar siempre deben ser una sola. Somos una sola carne. Y cuando estamos casados, nuestros ingresos deben ser uno solo también. Y nuestras deudas también deben ser una sola. Si estamos pensando en casarnos, eso lo debemos tener en cuenta. Nos casamos y somos uno solo. Y es la mejor práctica que podemos tener porque de esta manera vamos a tener un manejo sano en nuestras finanzas y no van a haber discusiones. Eso es súper importante. Entonces, ¿quiénes intervienen en nuestras finanzas del hogar? Debemos hacer un presupuesto. Ya lo mencionaban por aquí en el chat. Es necesario que tengamos un presupuesto, que nosotros conozcamos cuál es nuestro presupuesto mensual, qué plata necesitamos nosotros, qué dinero necesitamos para poder atender el mes, para poder atender nuestro mes. ¿De dónde vienen nuestros ingresos? ¿Qué tengo que hacer yo para generar más ingresos de pronto? O si tengo un buen ingreso, ¿por qué no me está alcanzando el dinero? Todo eso viene de acuerdo a un presupuesto que nosotros hacemos. Y luego que tenemos hecho un presupuesto, vemos cómo atendemos nuestro presupuesto. Y este es un modelo que nosotros utilizamos en nuestro hogar y lo queremos compartir con ustedes hoy. Y es, ¿qué debemos tener en nuestro flujo de caja? Este flujo de caja, en mi caso, pues yo amo el Excel. De hecho, pues logré tener una certificación con Microsoft para Excel. Y entonces yo ya lo tengo listo, ya lo tengo programado, ya yo lo ejecuto. He logrado con la disciplina y con el paso del tiempo llegar a proyectar mis gastos hasta diciembre y normalmente lo hacemos así. Entonces yo en este momento ya sé de aquí a diciembre qué gastos van a haber. Y esto hace parte de que organicemos nuestro flujo de caja. Entonces, ¿cuáles son nuestros ingresos? Nuestros ingresos son el salario que tenemos si somos empresarios, si somos empleados. Porque si somos empresarios, si somos emprendedores, debemos asignarnos un salario. Es súper importante. Si tenemos bonificaciones, que son esos ingresos que no esperamos. Si tenemos algunas cuentas por cobrar, ¿a quién le prestamos? ¿De dónde? ¿A quién tenemos por cobrarle un dinero de pronto que hayamos prestado? Primas, si somos empleados, las contamos a Jim, ya proyectadas al momento en que se van a recibir. Y si tenemos alguna propiedad, la tenemos en arriendo, pues la renta que estamos recibiendo. Esos son nuestros ingresos. Ese es nuestro hoy y nuestra verdad. Ahora, nuestros egresos. En nuestro caso, lo primero es el diezmo, atendiendo pues lo que nos pide el Señor y por obediencia. Y luego vienen gastos principales. La cuota del apartamento o el arriendo. El pago de la administración, si pagamos administración. ¿Cuánto utilizamos o cuánto gastamos en mercado? El promedio que tengamos en agua, en luz, en teléfono, en gas, en todos nuestros servicios, cable, pues todo el tema de internet, televisión y demás. O las cuentas ahora, pues Netflix, que ya estamos más volcados al tema de tecnología. Entonces, este tema de televisión por cable también ya se está quedando corto con todo lo que encontramos con Amazon Prime y con Netflix y otras compañías. Ahorro. Es fundamental que en nuestros egresos siempre tenemos algo para ahorrar. Se recomienda normalmente que sea el 10%. Hay personas y tengo un amigo que es muy juicioso en esto y él tiene un 80-20 en su vida. Y en ese 80-20 el de su ingreso, el 100% de su ingreso, el 20% lo ahorra. Y el 80% lo distribuye. Y es impresionante como este hombre prospera. En el caso de nosotros en mi hogar lo hacemos con el 10%. Tarjetas de crédito, si tenemos tarjetas de crédito o créditos rotativos, el plan de celular, el tema de pensiones, colegio, universidad, gastos personales que tengamos y si tenemos un tema de medicina prepagada de salud que es esencial tratar de detenerlo y más en estos tiempos en los que estamos pasando se da cuenta de la importancia de poder tener una atención especial en salud puntualmente aquí en Colombia. Cuando nosotros creamos este mapa y sabemos de dónde vienen nuestros ingresos y para dónde se van podemos empezar a encontrar estrategias. Estrategias por lo menos en los créditos donde podemos ver si en nuestro flujo de caja una cuota de un crédito está muy alta y nos está fixiando. Podemos entrar a ver si es sano hacer una renegociación tal vez. Al hacer una renegociación tal vez vamos a pagar un poco más por los intereses pero aliviamos nuestro flujo de caja o de pronto si tenemos un excedente ese excedente podemos utilizarlo para cancelar alguno de esos créditos para abonarle un capital que eso nos va a terminar bajando en intereses y en cuota. Así por el estilo podemos empezar a ver podemos empezar a trabajar y a tener una práctica que es muy bonita para las personas que de pronto son independientes y manejan recursos a diario y es dividir en sobres lo que necesita para cada uno de los rubros me explico si trabaja independiente y todos los días recibe 100 mil pesos ¿cómo está distribuyendo esos 100 mil pesos? Entonces podría tener un sobre para el mercado un sobre para el agua un sobre para la luz un sobre para el teléfono así sucesivamente y los 100 mil pesos los distribuyen esos sobres cuando llega final de mes o cuando llega quincena se van a dar cuenta cómo se ve o cómo es tan eficiente el manejo del dinero de esa forma lo digo porque cuando yo terminé el contrato con el banco en el que estaba pasé a ser independiente y empecé a manejar dinero dinero en efectivo y el dinero se me estaba yendo muy fácil y yo decía pero no entiendo por qué pues nosotros somos organizados en nuestras finanzas ¿qué está pasando? y era que se me estaba lo estaba organizando de una manera errada empecé a hacer este tema de los sobres y es fundamental es muy bueno de hecho para las personas que les pagan mensual o para quienes pagan quincenal también es un buen hábito para empezar a manejar sus recursos empezar a separar lo que necesita y no dejarlo en cuenta porque muchas veces uno lo deja en cuenta y por algún gustico en algún afán o alguna cosa se compra algo se paga con lo de la cuenta y se está uno teniendo una afectación posterior en su ingreso porque ya lo que tenía destinado para pagar algo no lo va a poder pagar porque ya lo utilizó en un tema inmediato entonces hace parte de nuestra administración del recurso ¿y qué pasa cuando hacemos eso y empezamos a crear ese flujo de caja? estamos teniendo caridad como lo decía en lo que estamos ganando y en lo que estamos gastando ¿qué nos va a permitir? y esto es súper importante que establezcamos una meta o un objetivo ¿para qué? para que nosotros tengamos un foco claro de qué es lo que vamos a hacer si mi meta es irme de viaje apenas termine la pandemia porque estoy cansado de estar encerrado y me quiero ir a encerrar en un hotel o en una playa entonces ¿qué voy a hacer? ¿cómo estoy hoy en mis finanzas y cómo las voy a organizar de tal manera que me pueda dar ese viaje apenas salga los 15 de la hija comprar un carro comprar un apartamento qué sé yo hay tantas cosas que nosotros podemos tener en nuestros sueños y nuestros planes son una meta o un objetivo cuando somos solteros cuando estamos solos es mi meta es lo que yo quiero hacer pero cuando estoy en pareja cuando ya estoy casado es la meta de mi hogar ¿qué queremos hacer? ¿a dónde queremos llegar? financieramente ¿cómo nos queremos establecer? este tipo de cosas lo que hacen es que en un momento como en el que estamos donde estamos en confinamiento donde no podemos salir donde se ha visto afectada la economía donde algunos precios han subido y está marcando tanto el desempleo cuando nosotros tenemos metas claras cuando tenemos un flujo de caja organizado entonces podemos superar y podemos sobrellevar este tipo de situaciones o cualquier crisis que tengamos en los alimentos cuando hacemos compras de alimentos debemos aprender a hacer compras inteligentes esas compras inteligentes es comprar lo que realmente necesitamos comprar en promociones es importante también y empezar a ver de qué manera con las compras que yo realizo voy a ahorrar dinero y se puede hacer realmente lo podemos hacer clave no comprar con hambre y por qué esto porque psicológicamente si yo tengo hambre cuando voy a comprar compro cosas que no necesito ¿por qué? porque mi inconsciente me está pidiendo comida entonces yo voy a empezar a buscar cosas que me sacien o que por gusto quisiera comer las termino metiendo en el carrito de mercado y lo que tenía presupuestado para comprar el mercado entonces termino comprando más cosas y me sale más costoso o no compré lo que realmente necesitaba entonces es fundamental eso es fundamental que lo hagamos comprar frutas y verduras que estén en cosecha clave también a mí me encanta la guanavana pero si la guanavana no está en cosecha no la voy a comprar porque va a estar más cara y estamos en un país hermoso que el señor nos ha regalado donde podemos tener una variedad que no hay en otro lugar del mundo hay en otros países donde uno va y encuentra que la gente anhelaría tener por lo menos una fruta natural no importada nosotros aquí la tenemos todo entonces es súper importante eso algo que nosotros hacemos y pues lo lo comparto nosotros lo que podemos congelar lo congelamos y nos dura mayor tiempo entonces nosotros por lo menos en la parte de proteínas carne, pescado y demás miramos precios comparamos vemos lo que está bien compramos dejamos congelado y tenemos porciones para muy muy buen tiempo aprovechando los precios en las frutas por lo menos para los jugos igual también lo hacemos aprovechamos precios que hay compramos congelamos y ya tenemos porque va a durar tenemos durabilidad perdón en los alimentos entonces esto es esto es importante y también clave en la parte alimenticia compremos cosas que realmente beneficien nuestra salud porque como nosotros nos alimentemos de eso va a depender nuestra salud a futuro los nutrientes que aportemos son fundamentales y nosotros desafortunadamente en Colombia la mayoría de las personas no estamos acostumbradas a comer sanamente y eso en qué se transfiere después y eso es clave porque afecta el flujo de caja de una forma impresionante y es cuando uno se enferma tiene que ir al médico vienen los temas médicos los temas farmacológicos y eso pega durísimo en el bolsillo ya es importante tener el ahorro que hablábamos en el rubro anterior porque se puede se puede atender pero si nosotros nos alimentamos bien vamos a evitar enfermedades y vamos a evitar gastos buscar nuevas fuentes de ingreso es fundamental siempre debemos tener un plan B un plan C si yo soy empleado en este momento yo debería contemplar un plan C un plan B si yo soy independiente debería contemplar un plan B y de aquí nace la oportunidad de negocio que hemos estado desarrollando donde hemos visto como ese plan B nos soporta y vemos como ese plan B va a ser nuestro plan A y es fundamental eso es fundamental que veamos y entendamos que es necesario tener una nueva fuente de ingresos y no quedarnos atados solo a lo que tenemos ahorro ya lo mencionaba anteriormente y mientras que desarrollamos ese hábito de tener nuestro flujo de caja de ver cómo estamos analicemos nuestro cierre de mes y básicamente qué es con este cuadrito que tenemos aquí anteriormente donde distribuimos nuestros ingresos y nuestros egresos vamos a ver si estamos en rojo o estamos en verde si estamos en rojo el análisis es en qué qué pasó por qué quedamos en rojo si hasta ahora estamos empezando probablemente siempre nos va a dar rojo porque cuando uno aterriza de esto uno no se da cuenta de muchas deudas que puede tener de muchas cosas que obligaciones llamémoslo así que uno tiene y no es consciente de ellas entonces aquí empezamos a ver ese panorama de cómo estamos y planeamos nuestra estrategia para el siguiente mes si queda en rojo en 500 mil pesos para este mes de junio que cerró o de julio que va a cerrar listo qué voy a hacer cómo lo puedo mitigar para que el siguiente mes si cierro en rojo de nuevo pues que no sean 500 por lo menos que sean 400 que algo baje y empiezo a generar esa estrategia y si estoy en verde qué bendición qué voy a hacer con eso dónde está el aprovechamiento de ese ingreso lo voy a dejar debajo del colchón me voy a ir a buscar fondos de inversión con bancos para que me rente algo qué voy a hacer con ese recurso que me está sobrando eso ya es decisión de cada uno de nosotros que hace parte de nuestro análisis y hace parte de esa meta objetivo que estamos desarrollando entonces un aporte adicional un abono adicional a una cuota del apartamento en fin ahí tenemos muchos temas y cuando llegamos acá ya tenemos nuestras finanzas en el hogar donde estamos teniendo claro nuestros ingresos nuestros egresos los beneficios que estamos teniendo el beneficio más grande que yo encuentro es primero disciplina vamos a crear una disciplina nosotros que nos va a aportar no sólo nuestra parte financiera sino en otras cosas porque vamos a empezar a generar una estructura mental para otros temas para desarrollar nuestros trabajos para incluso para hacer deporte en muchas cosas empezamos a disciplinarnos segundo trabajo en equipo es fundamental el trabajo en equipo trabajamos en equipo con nuestra familia trabajamos en equipo con nuestra esposa si estoy solo perfecto estoy formando estoy creando un carácter de liderazgo que va a ser fundamental para cuando tenga mi hogar para cuando tenga una relación y no sólo hablemoslo a nivel de sentimental sino que si entro en una entro en una en una compañía o voy a estar con un grupo puedo ejercer un liderazgo porque ya tengo una estructura natural que he venido creando y una disciplina ese trabajo en equipo que hace en familia nos une nos permite conocernos cuando se manejan este tipo de finanzas en el hogar normalmente pueden haber diferencias porque la esposa quiere una cosa el esposo quiere otra la esposa se quiere gastar el dinero en bolsos y en zapatos y el esposo no tal vez en relojes y losiones o cinturones en fin uno quiere ahorrar el otro no y es cuando se empieza a conocer se empieza a generar esa sinergia empieza a haber una sana comunicación y eso que hace que mejoramos la comunicación entre nosotros tenemos una mejor conexión y lo más importante vamos a estar unidos que es fundamental en estos tiempos y en toda la vida que estemos unidos que reine el amor que reine la paz del señor en nosotros primero que todo y vamos a estar trabajando muy muy bien ahora paso acá a la oportunidad de negocio que nosotros tenemos y me gustaría por favor que en el chat nos compartieran si hay personas nuevas que están invitadas que hasta hoy están empezando a conocer la oportunidad de negocio y los que ya somos empresarios entonces nosotros en este modelo nosotros tenemos tres formas de crear nuestro sistema podemos ahorrar ahorrar porque compramos productos de excelente calidad con estándares europeos con las mejores calificaciones a nivel mundial Juanfer bienvenido estás estás emprendiendo el día de hoy qué bueno que estés en esta charla y bueno continuamos acá gracias por tu respuesta entonces vamos a ahorrar porque vamos a poder ser prosumidores y al ser prosumidores lo que vamos a hacer es comprarle directamente al productor a nuestro socio empresarial y nuestro socio empresarial es una empresa que lleva más de 50 años en el mercado es la número uno en social selling en Europa lleva más de 20 años en Colombia y realmente es una empresa magnífica bondadosa generosa que cada catálogo está trayéndonos cosas nuevas hoy iniciamos con la línea de Baby O que es espectacular para nuestros bebés comercializar podemos si queremos hacerlo comercializamos los productos vamos a ganar porcentajes sobre ellos entre el 25 y el 40% y conectar a otros conectar a otros que nos permite ser líderes ser emprendedores ser empresarios aplicar lo que hablábamos ahorita esa disciplina ese trabajo en equipo y generar un gana-gana y un beneficio entre todos al desarrollar este negocio y más habilidades muchas habilidades blandas que nosotros muchas veces podemos tener y ni siquiera las conocemos o no sabíamos que las teníamos creamos nuestro sistema creamos nuestro sistema con una compañía que tiene más de mil productos productos como les comentaba hoy lanzamos nuestra línea de Baby O exclusiva para bebés con ingredientes naturales sin alcohol sin perfumes es completamente sana para nuestros bebés cuidado corporal cuidado personal que es importante en estos tiempos más que todo que tenemos que estarnos bañando las manos a cada rato si tenemos que salir llegar a ducharnos es fundamental tenerlos estamos siendo amigables con el ambiente porque estos productos son 100% amigables con el ambiente belleza y cuidado de la piel una línea espectacular no solo para mujeres sino nosotros también para hombres y nuestra línea de salud y bienestar wellness que yo digo que es la es la joya de la corona que tenemos en Oriflame realmente es una línea espectacular en la que encontramos bastantes beneficios y por qué yo desarrollo este negocio les comentaba a la introducción y al comienzo que yo trabajaba en el sistema financiero ya luego pues salí y uno de los retos más fuertes que tuve fue que viera afectado mi tema de salud una afectación muy fuerte tenía que medicarme y la verdad no quería hacerlo empecé a buscar algo natural que me pudiera contrarrestar o hacerme la vida llevable por lo menos con el tema de salud que tenía tenía un helicobacter pylori muy avanzado que ya me estaba comprometiendo pues la parte gastrointestinal de una forma muy fuerte rogando y orando al señor para que no tuviera un cáncer de colon en ese momento gracias a Dios no fue así y un tema cardiometabólico vascular que el nombre es larguísimo pero es un tema en la sangre que me podía en cualquier momento afectar mi cerebro mi corazón riñones páncreas y de ahí tenía que venir una serie de exámenes procesos y demás por una amiga que nosotros tenemos conocimos orifén blanquita que siempre lo agradeceré porque el señor la puso en nuestro camino y probé por probar porque ya estaba desesperado ya no sabía qué hacer con mi tema de salud y empecé a encontrar una mejoría impresionante con los productos duré seis meses consumiendo estos productos puntualmente que consumí el batido y el pack empecé a encontrar y empecé a analizar y a buscar por qué el batido me estaba ayudando con mi parte gastrointestinal por qué el consumo del batido y el pack me estaban ayudando con el tema gastro por qué me estaban ayudando con el tema de mi sangre con mis migrañas y al empezar a buscar información y analizar a encontrar que es un mundo impresionante lo que podemos ver y conocer por medio de los productos de Oriflame en la línea de wellness de allí tomé la decisión junto con mi esposa tomé la decisión de desarrollar el negocio y bueno hoy estamos acá gracias a Dios muy felices yo estoy sano tuve también un cambio de vida pues también importante en hacer más deporte en cambiar comidas que es fundamental porque esto es un tema de nutrición como les comentaba anteriormente pero los beneficios son impresionantes entonces los invito para que con las personas que los trajeron los invitaron a esta charla puedan conversar con ellos les van a contar en más detalle sobre la línea de wellness sobre todo el desarrollo del negocio cómo puedes generar ingresos cada 21 días y contamos pues con una empresa robusta 100% a la tecnología en este momento todo nuestro negocio lo podemos desarrollar desde casa y realmente es muy fácil desarrollar este negocio estamos desde este catálogo bueno la verdad nosotros desde el pasado pero desde este quienes incorporan como nuevos con toda la posibilidad de irnos para Las Vegas el próximo año entonces estamos trabajando muy fuerte y seguramente lo vamos a lograr esto les quería compartir una parte de mi casa como que abrí un poquito la puerta para compartirles cómo manejamos el hogar las finanzas en nuestro hogar algo del negocio que es súper importante y bienvenidos todas las personas que están nuevas acá y quienes van a ver este video más adelante pues en las redes quiero dejar quería dejar un mensaje para finalizar voy a dejar un video y ya posteriormente pues habilitamos con Olguita el chat yo creo que si hay preguntas y bueno Olguita para que tú hagas el cierre entonces les dejo este video que es la mejor reflexión que encontré para no darlas en mis palabras ¿qué es lo que sugiere que les diga? puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos el efecto positivo gano unos 90.000 al año ahora ¿cuánto es el par 250 a la semana? ¿ese es uno de sus efectos positivos? bueno será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte y supongo que si las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras en fin sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación bueno está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como un mecanismo de defensa que te den por saco eso te dirían mis hijos que sus hijos la miren le importa mucho sí sí bastante verá dudo que le hayan admirado eh idiota usted no debería estar consolándome yo no soy psiquiatra o soy un despertador ¿sabe por qué admiran a los atletas? no sé porque se tiran a muchas modelos por eso los admiramos nosotros ellos los admiran porque persiguen sus sueños pues yo no sé hacer un mate no pero sí cocinar ¿de qué está hablando? su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse y al acabar la universidad vino a trabajar aquí ¿cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año ¿y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? buena pregunta yo veo yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida gente que es justo igual que usted se echan para entrar y para salir y nunca tienen un momento de felicidad usted ahora tiene una oportunidad Bob es como renacer no lo haga por usted sino por sus hijos no lo haga por usted Es la oportunidad que tenemos para cumplir nuestros sueños. ¡Guau, Wilson! Dios, nos dejaste boqui abiertos con ese video tan, 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 tan impresionante y toda tu presentación. Maravilloso. ¿Tú quieres agregar algo más a tu presentación? Porque por aquí hay unas preguntas y yo quisiera compartirles algunas otras cosas. Bueno, dice sobre la bacteria del estómago. Ok, ya. Listo. Bueno, pues básicamente. Perdón que me está entrando una llamada. Creo que bueno. Dale, dale. Helicobacter pylori. Normalmente y por mucho que he investigado, casi el 90% de las personas del mundo la tenemos. Lo que pasa es que en algunos se desarrolla y en otros no, por ciertas características. En mi caso ya estaba muy avanzado. Yo llevaba más de siete años con el helicobacter el año pasado para finales de año, agosto, septiembre. Ya el tema era muy crónico porque no podía comer nada. Estaba ya realmente mal. Y empecé a tomar el pack, empecé a tomar el batido, empecé a encontrar el cambio. ¿Y qué encontré allí? Sí. La astaxantina, por el poder que tiene este antioxidante que es 6.000 veces más fuerte que la vitamina C. Excúsenme que es que me están llamando de algo, pero ya quito el celular de acá. Al ser 6.000 veces más fuerte que la vitamina C, lo que hace es neutralizar la bacteria. Esta bacteria no la matan, digámoslo así. El médico que yo tenía me decía que con un tratamiento muy fuerte en antibióticos, casi por cuatro meses la íbamos a lograr acabar. Yo investigué y no, no la acaba. Y lo que hace es dormirla y después crece con más fuerza, se despierta y hace más daño. Entonces, finalmente, con la astaxantina encontré la solución. La tiene dormida, yo no digo que la tiene neutralizada, yo no digo que la que la ha acabado, la tiene neutralizada. Y el batido, pues, por sus componentes, el batido lo que hace es ayudar a toda la parte gastrointestinal. Sí había mucho dolor, pues, bueno, un tema gastrointestinal bastante, bastante complejo. Y si había dolor, si había molestia. Y básicamente es eso. Con el pack y el batido logré tener una solución que básicamente, como les digo, lo hace es tenerla dormida por el poder del antioxidante, más N.000 beneficios que tiene la astaxantina. Porque digo, si para mí wellness es la joya de la corona en Oriflame, la astaxantina, no sé, está más arribita que esa joya porque me parece espectacular realmente lo que hace la astaxantina. Y cómo la desarrollamos nosotros en Oriflame, ¿no? Porque, pues, en el mercado se consigue sintético, pero no es ni el 10% de lo que tenemos nosotros en Oriflame. Gracias, Wilson. Vamos a ver si hay otra pregunta por acá. Dice que si había dolor, ya lo respondiste. Muy bien. Bueno, mi Wilson, pues, todas las felicitaciones, todo el agradecimiento, el reconocimiento por habernos dado esta información tan poderosa sobre cómo han manejado las finanzas en tu hogar después de quedar sin esa fuente de ingresos que era el empleo y cómo te rediseñaste volviéndote un emprendedor y aprovechando nuestro modelo de emprendimiento con nuestro socio Oriflame. Y gracias por contarnos todo lo de wellness. Sabemos que tú eres un abanderado de wellness y que toda la comunidad que estás desarrollando con Oriflame está consumiendo wellness por tu testimonio y muchos testimonios más que sé que hay en tu red. No sé si en este momento quisieras compartirnos uno o dos testimonios más de lo que ha pasado en cuanto a la salud con wellness en tu organización. Ok, sí. Bueno, uno, mi mamá, es el testimonio, digamos, que estoy ahorita desarrollando, que estamos viendo. Mi mamá tiene fibromialgia. Lleva más o menos 7, 8 años desde que se le descubrió. Bueno, no se le han descubierto como tal, se le descubrieron hace un año y medio. Pero venía con toda la sintomatología que no sabíamos qué era. Y esto dio a muchos dolores y a lo último pues ya estaba con dolores articulares, un tema en columna, no se podía parar, bueno, ni cosas. Empecé a darle omega 3 primero por el tema desinflamatorio, por el poder anti, pues, desinflamatorio que tiene el omega. Y con la hermosa sorpresa que después de 7 años mi mamá se pudo agachar, algo que ella no podía hacer. Me llamó casi llorando feliz que lo podía hacer. Y ya venimos con PAG, con omega, con batido, pues, como haciendo todo el tratamiento porque sabemos que por los componentes que tenemos en wellness le va a ayudar a ella. No va a quitar la enfermedad y yo insisto mucho en eso cuando hablo con alguien. Wellness no es un medicamento, pero sí nos hace la vida más fácil. Realmente nos hace la vida más fácil. A las personas que ya tienen una enfermedad crónica se las ayuda a ser más llevadera. Y, claro, hemos visto testimonios de sanidad, pero mi mamá y, bueno, tengo dos personas más con un tema gastro también súper fuerte y una amiga que tenía una afectación a nivel nervioso. Y realmente era muy fuerte verla a ella, sentarse con ella en un café, en un Juan Valdez a tomarse un café porque era así y regaba la mitad del café. Era impresionante. Y si tenía un episodio de alteración o algo, era peor. Yo hablé con ella, empezó a consumir productos de wellness y pasado dos meses ya su sistema nervioso estaba regulándose, ya no tenía pues ese como tipo Parkinson más o menos. Y está muy bien ahorita, está muy, muy bien. Estamos desarrollando pues esos testimonios. Hay muchos más, hay muchos más de empresarios que han visto temas de la piel, en tema de visión. Bueno, son muchos realmente los beneficios y testimonios que tenemos con wellness. Y, bueno, darle a todos las gracias. Que el Señor los siga colmando de bendiciones. Que el Señor les siga acompañando. Y estamos en la mejor empresa que podemos estar. Estamos desarrollando, o más bien, la mejor empresa somos nosotros. Y tenemos al mejor socio que nos da todo el insumo para poder desarrollar nuestro negocio. Así que, que el Señor los bendiga y, bueno, seguimos conectados. Vale. Pues nada, vuelvo y te digo todo el agradecimiento por tu disposición, por tu generosidad al compartirnos tanta información. Y para los que se conectan por primera vez, como nos lo explicó Wilson, es un negocio supremamente sencillo. Simplemente hay que hacer dos cosas. La primera es consumir, ser un prosumidor, comprar directamente e evitarte la intermediación y la publicidad. Y lo segundo, cuéntale a otros. Yo sé que después de haber escuchado Wilson, tú dices, voy a contarle a una familiar que tiene fibromialgia, tengo una persona con problemas de cerebrales, tengo personas con problemas de gastro, todo eso. Entonces, cuando tú comienzas a invitar a tus amigos a que se afilien directamente a tu comunidad, pues prepárate para que cada 21 días recibas regalías de por vía del monto que tú quieras. Porque de eso se trata este proyecto de emprendimiento. Para mí son de esas dos cosas. Cambia la marca, consume la categoría productos nuestros, y cuéntale a muchas personas que existe este modelo de emprendimiento. Y para terminar, pues, solo me resta invitarlos. Hoy sábado a las 5 de la tarde tenemos una invitación muy especial. Una líder maravillosa que se llama Mabel Smith, que vive en Ibagué, diamante de la compañía, nos invita a su conferencia de negocios con una invitada súper especial. Ella se llama Julie Guzmán. Julie Guzmán es la número uno de Latinoamérica, una mujer que gana montones de dinero, pero eso no es lo que lo hace tan especial, sino el ser humano tan maravilloso en el que se ha convertido durante estos años desarrollando el proyecto de emprendimiento con Oriflén. Y además es la número dos del mundo. Imagínate ser la líder número dos de 63 países del mundo en donde existen más de 3 millones y medio de empresarios. O sea, eso requiere ser un personaje. Entonces, este encuentro va a ser hoy a las 5 de la tarde. Pídele link a la persona que te invitó. Si alguien lo tiene a la mano y lo quiere compartir ahorita por el chat, fabuloso, que nos lo comparta. Y nada, invitarte pues a que sigas conectado todos los días de lunes a viernes, a menos que sea festivo. Tenemos entrenamientos a las 8 de la mañana y estos entrenamientos están diseñados para enseñarte cómo hacer el negocio y para ayudarte a desarrollar estas inteligencias blandas o habilidades blandas que se requieren en este modelo de emprendimiento. Entonces, para nosotros fue un placer estar con ustedes. Wilson, nuevamente, gracias, gracias, gracias. Y recuerda que este espacio está para ti todos los sábados a las 10 de la mañana. Un abracito para todos. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Gracias, Wilson. Muy lindo, muy generoso. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video.